Digo lamentar actitud a troben. Ta parece que ta cumina diagüe. Ta daide. Pueble fao o vaque, mi tajai mi whatsapp na. Ta parece que como voorzitter, na keestropaavo de hace tur lo mismo possible pa instancia ake. Y na ha comprobé pofuna, na ha holding, na actitud. Turcos que voorzitter que hace na keboikotia. Turcos mi kei haas, metaya oposición de verdad. Si ah we naaa waque se present. Ora vinco swipe sesan, oposición. Ahora voy a rechazar lo que haré con su nuevo oposición. Ahora voy a oposición. Señor Presidente, me espera ahora que ahora que me va a la mesa de 2 de febrero y 3 de febrero. Somos de 13 de la Comisión, prometido a la señora Misha Raymond, que se trata de una de nuestras cuerdas, siempre de nuestras papias, una de nuestras papias, de nuestras papias, de nuestras papias, y seguramente tengo una promesa también que más hace un stakeholder más alto, como tengo en una cuenta, que nos va a traer en el momento que la ley aquí pasa. Somos que queremos sostener algo y de más que solamente la coalición, me tengo que asegurarse, me tengo sentimiento ahí. Somos que tengo gente que traje la ley aquí, me tengo que ver la ley de una buena ley. Lamentablemente, la política no tiene influencia, pero no es nada. Pero me tengo que asegurarse de que ahora nos va a la Comisión, nos va a pasar exactamente, y así no prometo que el Parlamento de Jesús termina, que nos va a encarar también de nuestra posición. Seguimos a esperar, pensamos que los 18 años, por estar con el portín de su edad, pero, vamos a ver, señora Misha, me está cumpliendo con la petición, me dije, lo mandamos a concreter, para concretizar esa idea, con la otra Unión Pública, eso, ah, bueno, no puedo hacer, vamos a decir, elegante, está que hacer ahora que está papiando en otra banda, y busco el sostén de toda la gente, para que no nos ponga el proceso a creer sin política, sin debate, señor presidente. Señor presidente, su pueblo está cansado, el pueblo está cansado de falta de tomar decisiones, de coraje. Bueno, señor Ruk, apuntarme, le hace una pregunta, hay dos remarques, señor presidente, dos remarques, chiquito. Nos no portamos a llamar a nombre de gente, no que está bien consejero, que den, eso no está en política, no está en carga políticamente, porque, además, nos tengo que stop de llamar, no, no, no está en carga política, ni que den, eso, abo, que está lastrando, papi, aquí, como que, en, por contestar, abo, que den, para sobre este, abo, tiene unidad política, y no tiene, entonces, nos tengo que stop de michi conan, stop de hacer riesgo, para hacer conan con la vida de redaxe, entonces, nos tengo respetar, que, además, es grande, es educar en la acción, y dos, está pedido para presencia, leyes, está bom para nos pasar presencia, leyes, para quien haute ahí, a mí, a mí, para quien está aquí, a la palabra, que importancia, homens man tiene para el pueblo, si también es un ex-promemén ministro, contaba que era homens man nunca, esto está gritando, andando a un dedo, ayón, di homens man, el asunto, el manejo de terreno está malo, el manejo de permiso está malo, pero entonces, aquí era el homens man, pero pensé, y te hay algo, señor presidente, y otro pilló, para siempre me invó también, para estar escondido, para no salir un día, declarar ahora que es culpable, entonces, se pasa, ahora que, me está diciendo, voy a estar escondido, para el homens man, ese es lo que pasa, voy a ir para pie, y ese es lo que pasa.